Buenos días, adictores de lengua y literatura. Soy Leticia Oreña, su profesora de lengua, y sé que habéis visto mi vídeo de cómo realizar un discurso argumentativo o un comentario crítico. Oye, tía, ¿y si no lo has visto qué pasa? ¿Qué vas de enterar por la vida qué pasa? Pues nada, que se ponga la listita, ¿no? Que hay una lista de vídeos de selectividad preciosa que se puede meter cuando quiera. Efectivamente, tiene una lista de reproducción de vídeos para preparar el bachillerato y sobre todo la selectividad, la prueba para acceder a la universidad. En ese vídeo anterior estuve viendo la teoría de cómo presentar en cuanto a la forma y en cuanto al contenido mi discurso argumentativo, mi comentario crítico en otras comunidades autónomas. Pero Leticia, ¿cómo me llevo eso hasta el papel? ¿Cómo empiezo a escribir? En este vídeo te voy a presentar ejemplos de cómo se resuelven las preguntas que han sido dadas en selectividad por parte de los mejores, de mi alumno. ¡Comenzamos! Venga, ya estamos por aquí. Vamos a verlo con algunos ejemplos, con 4 textos en concreto de mi alumno. Y vamos a ver cuáles son los puntos fuertes de cada uno. Ya veréis que coinciden con muchas de las cuestiones que hemos dicho anteriormente. Os comparto pantalla para que lo veáis, ¿vale? Para que se quede bien grabado. Y yo me voy a poner por aquí, ¿vale? Lo primero, mil millones de gracias a todos mis alumnos que hacen posible que yo mejore y que todos estemos aprendiendo tantísimo. Y el hecho de que ellos me cedan sus textos y dejen que yo los pueda compartir por aquí para mí es una alegría máxima. Venga, vamos con el primer texto. El tema aquí es, vamos a ver 2 ejemplos de esta primera pregunta. ¿Crees que deberían eliminarse las carreras con menor salida laboral? Este texto está escrito por mi alumna Clara Serrano. Y vamos a ver cómo resuelve ella la pregunta. Nos vamos a ir fijando que cada uno de los textos que voy a presentar tiene un punto fuerte distinto, ¿vale? En pleno siglo XXI, los libros portadores de la sabiduría durante siglos han sido sustituidos por pantalla. Nuestra sociedad, continuamente en cambio y convertida en una sociedad absolutamente dependiente de las nuevas tecnologías, ha dejado de lado los oficios relacionados con las letras, provocando el planteamiento de la cuestión de si será necesario eliminar estas carreras debido a su reducida salida laboral. Vamos a ver, ¿por qué he elegido este texto? Es porque el vocabulario es exquisito, es muy, muy oportuno el vocabulario. Las palabras, os las he señalado por aquí. Portadores, sabiduría, dependiente, planteamiento, oficio, reducida salida laboral. Veis que tiene una selección léxica muy, muy buena, ¿vale? Y ahora Clara me da dos argumentos para convencerme de esta pregunta, de si ella cree o no es necesario que deben eliminarse las carreras. Me da un argumento moral, que es este. Y el siguiente párrafo me va a plantear una solución a que no se eliminen. Fijaos que no solo se queda en el argumento, sino que sigue un poquito rascando. Lo vemos rápido. Dice, a la hora de reflexionar sobre este conflicto, no se puede pasar por alto uno de los puntos más relevantes del mismo, la vocación. Desde un punto de vista moral, es necesario que se muestre preocupación por la felicidad de los futuros trabajadores. Yendo un paso más allá, ello podría resultar beneficioso económicamente, pues un trabajo realizado de forma vocacional resultará más eficiente y productivo. ¿Veis? Habla de resignación, habla de moralidad, habla de vocación. Es muy interesante lo que me plantea y cómo me lleva a esa idea, que es lo interesante, ¿vale? Dice, pero ¿es realmente la única solución posible que estas carreras sean eliminadas? Como ha sido mencionado anteriormente, la sociedad actual se encuentra en constante cambio y en ella, al igual que la selección natural, y aquí hace una comparación, una metáfora que es muy útil, dice, solo sobrevivirá lo que consiga adaptarse. Así pues, el conflicto de la salida laboral podría solventarse si a estas carreras se le aplicara una nueva visión enfocada hacia la innovación y la incorporación de las letras a la tecnología y viceversa, ¿vale? No solo se queda en el argumento, sino cómo soluciono yo este problema. Y en el párrafo final, que es lo que encontramos, es una conclusión, lo que espero yo como correctora es ver que Clara me repita lo que ya ha dicho en su cuerpo textual y que finalice el texto. Por lo tanto, el argumento de la importancia de la vocación y la propuesta de adaptación de las carreras reafirma mi postura, y aquí deja clara su respuesta, en contra de que éstas sean eliminadas, pues existen alternativas posibles. Para finalizar mi reflexión, me gustaría recalcar la idea de que la sociedad debería preocuparse por el bienestar y el contento colectivo e individual, pues únicamente así, y mediante la cooperación e integración de todos los ámbitos del saber, podría lograrse una verdadera sociedad del avance. Fijaos cómo termina incluso realizando una invitación a que todos rememos en el mismo sentido, hacia el mismo puerto. Muy bien hecho, muy bien estructurado, veis que aquí están muy medidos los párrafos, se llega muy bien a la idea, y la muy bien, con los verbos, con el léxico, los sustantivos, el tipo de argumento moral, me gustan bastante. Vamos a ver cómo responde Mireia a la misma pregunta. Una pregunta igual, idéntica, pero una respuesta totalmente distinta. Me dice, millones de jóvenes se enfrentan cada año después de pasar selectividad a una decisión trascendental, la elección de una carrera universitaria. Es frecuente que este colectivo reciba influencia ante su entorno más cercano, que pretende inclinarlo hacia carreras con un mayor prestigio social. Esto se debe a renta, esto se debe a la privacidad de la vocación, esto se debe a la pasión, lo cuestiona en el primer párrafo, en esta introducción. ¿Cuál es el acierto? Que en este primer párrafo, en esta introducción, Mireia acerca mucho a su realidad la respuesta. Es decir, nosotros, este colectivo, los estudiantes, vamos a pasar por la selectividad, pero necesitamos vocación, necesitamos pasión, y ese prestigio de carrera es totalmente necesario para que se queden o para que se eliminen otras, y ahora comienza a contestar. Dice, es evidente, fijaos muy bien los conectores textuales, esas piezas que me unen los párrafos, es evidente, es evidente que la posesión de un título universitario no te asegura un empleo, en cambio, si miramos ambas caras de la moneda, nos encontramos con determinadas carreras que tienen una mayor tasa de inserción laboral, mientras que en otras tenemos especialmente, dice, las de arte y humanidades, que se están quedando obsoletas. Esta imagen de la doble cara de la moneda me parece muy muy interesante, siempre hay que poder meter metáforas que añadan una pizca, un matiz de literatura, siempre vais a ganar porque el mensaje se enriquece mucho. No quiero usar mucho, mucho tiempo para que todos cojamos bien las ideas concretas. En el siguiente párrafo empieza con un conector muy muy bien conectado, siguiendo con lo anteriormente mencionado, ella está encadenando una idea con otra, este es mi segundo argumento, este sería el segundo argumento de Mireia, entre los diversos factores que se tienen en cuenta al escoger una carrera reside la vocación, la tasa de inserción laboral, la utilidad de la carrera e incluso se crean expectativas de futuro. No obstante, fijaos aquí el conector otra vez, otro cierto de Mireia, no todos los que estudian carrera encuentran un puesto relacionado con la misma. Por este motivo, debe haber cabida para todos los estudios universitarios independientemente de la salida laboral, puesto que incluso en las carreras más prestigiosas se encuentran trabajadores que acaban ocupando puestos de trabajo totalmente opuestos a lo que han estudiado. El segundo argumento es, si el argumento para eliminar las carreras que no tengan tanta salida laboral es que todos los que estudian la carrera trabajan de eso, tienen esa ocupación, ok, pero es que eso no ocurre en la mayoría de los casos, o sea, dando una evidencia, una realidad, y ese es un argumento que funciona muy bien. Dice en el último párrafo, con el argumento citado anteriormente, resulta clarificador, otra vez el conector ahí muy bien, que no deberían eliminarse los estudios universitarios con menor salida, le da una respuesta concreta, recoge lo que ella ha dicho, y además, como el caso anterior de Clara, da la propuesta de que se puede resolver sin eliminarlas, bastaría, dice, con realizar mejoras y modernizarlas. Muy completa esta respuesta, muy bien articulada, las palabras, fijaos, la importancia de los verbos privando los conectores, es evidente, resulta clarificador, no obstante, y los dos argumentos que tienen muchísimo peso. Vamos a cambiar ahora de pregunta. Ahora un poco más atrás, ahora sobre amor, sobre sentimientos, que a veces nos cuesta un poquito más hablar de esto. ¿Crees que el amor, decían en Selectividad Andalucía, hace unas convocatorias, es el sentimiento que nos define como seres humanos? Y entonces mi alumna, Desi, quiere pretender hacer algo literario, algo que hable de emociones, de sentimientos. Y esto es lo que hace, muy diferente a lo que hemos visto hasta ahora. El amor es el único sentimiento que está presente desde que tenemos uso de razón hasta el día de nuestra muerte. El único que te lleva a lástima de la montaña o al filo del precipicio. A lo largo de tu vida, lo sientes por tu mascota, familia, pareja, amistades o conocidos manifestándose de una forma u otra en cada uno de los vínculos que establecemos. Fijaos qué literario, cómo está manejando también la palabra y cómo esa palabra me lleva a la idea, ¿no? A que la idea es el centro del amor, ¿vale? Ella va a dar una respuesta positiva a la pregunta, va a decir que sí, que es lo que nos define. Está claro con esa introducción que ella hace, me está conduciendo a ese sitio con las palabras. Dice, las personas vivimos en una constante guerra interior entre la razón y el corazón. En teoría, lo lógico sería que la razón garance al corazón, pero eso no siempre ocurre y me da el argumento, fijaos aquí, el corazón, el amor, te da la oportunidad de sentirse libre, sentir libremente y dejarte llevar. Primer argumento, sí, porque el amor nos hace libres y la libertad nos hace humanos, ¿vale? Segundo argumento, dice, del amor al odio hay un paso, pero solo con el amor puedes experimentar infinidad de sentimientos, como por ejemplo, admiración, miedo, alegría, decepción, es decir, que es el epicentro, muy bien utilizada la palabra aquí, del que nacen todas las emociones y como epicentro que es, vive con intensidad lo que ocurre a su alrededor. Segundo argumento de Desi, dice, el amor no es solo lo que nos caracteriza como humanos, sino lo que nos hace sentir el resto de emociones, positivas, como admiración y alegría, y negativas, como odio o decepción. Segundo argumento, muy literario este comentario. Y ahora realiza un parrafito de conclusión para finalizar, aunque está clara su respuesta. En síntesis, el amor es el sentimiento que nos define como seres humanos por ser el culpable de lo que sentimos en cada instante. Por tanto, amar y ser amado da sentido a nuestra existencia. Fijaos aquí cómo recuerda esto a los poemas de Cernuda, ¿no? El amor es lo que me hace seguir hacia adelante. La misma pregunta pero diferente respuesta en último lugar y no por ello menos importante para mi alumno Guillermo. Guille decide centrarse mucho mucho en la pregunta, ¿vale? Para contestarla desde unos términos muy exactos pero también muy literarios. Fijaos cómo lo hace. Amor, ¿es amar una característica meramente humana? ¿Los animales aparte de los humanos pueden amar también? ¿Existe una sola forma de amar? En resumidas cuentas, ¿qué es amar? Fijaos cómo encadena en la pregunta retórica el uso de la pregunta abierta para ir acercándote, introduciéndote, perdón, en ese tema. A lo largo de toda la historia de la humanidad el amor ha tenido, ha ido teniendo, perdón, diversos significados. Amor a los padres, a los hijos, a lo material, a Dios y un extenso, etcétera. Sin embargo, todos coinciden en algo. Todo es amor. Entonces, si tienen un significado tan distinto pero todos coinciden en lo mismo, no es una contradicción. Ahora empieza los dos párrafos de argumentación. No solo eso, ¿se puede decir que el amor es solo humano? Podría decirse que sí y también que no. Él va a contemplar las dos caras de la moneda, como decía Mireia. ¿Acaso no aman la madre gorila a sus hijos? ¿No lloran las vacas la pérdida de sus crías cuando se les quita para el consumo humano? Sí, es cierto, pero hay una gran diferencia entre el humano y el animal, el significado biológico y el significado humano. ¿Vale? Dice, sí, sentimos, los dos sentimos amor, animales y humanos, pero hay una diferencia. Vamos a ver si esto es lo que determina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Un animal no racional sufrirá la pérdida de un familiar por evolución. Así es, también existen los sentimientos animales, pero no son comparables al humano. Este más evolucionado, pero si nos fijamos, tenemos el dilema de que no sabemos comprender el amor. Ahí está la solución, no somos tan diferentes. El amor no es solamente una característica humana, no es lo único que caracteriza al humano con respecto de los animales. Es adquirida, dice, Guillermo, por evolución, solo que como seres humanos que somos, lo tenemos más evolucionado que los animales. ¿Vale? Aquí cómo se centra Guillermo en la pregunta y cómo discurre su argumentario. Si os fijáis, Clara, Mireya, Desi, Guillermo, yo tengo muchos ejemplos muy buenos de mi alumnado, pero todo muy diferente. Hay distintos caminos, pero todos con unas estrategias compartidas. Una estructura firme, mucho vocabulario, específicos, verbos, responder a la pregunta y esas claves que hemos ido diciendo. Así que, si tenéis alguna pregunta que sea un poco más compleja, ponedlo por los comentarios y ya estaría, chicos, ya estaría. Y estas serían las claves. Hasta aquí estaríamos realizando un buen comentario de discurso argumentativo. Solo te faltaría hacer cientos y cientos y que te lo corrigiera tu profe en clase. Te animo a seguir haciéndolo. Si te has servido, deja un comentario, síganos por Instagram, activa la campanita, suscríbete al canal. En fin, ya sabes, todas esas cosas. ¡Hasta pronto, chicos!